Se que amarla como yo la estoy amando Es prohibido y faltarle a lo divino Aunque sé que ella me ama Este amor jamás será Porque ella es la mujer de mi mejor amigo Es locura, me lo dice el pensamiento Más amarla me reclaman mis adentros Aunque sé que ella me ama Este amor jamás será Porque ella es la mujer de mi mejor amigo Pero yo la amo Aunque sea prohibido Es faltarle a Dios Un amor así no está permitido Pero yo la amo Y ese es mi castigo No poder tenerla Porque es la mujer De mi mejor amigo Es locura, me lo dice el pensamiento Más amarla Más amarla me reclaman mis adentros Aunque sé que ella me ama Este amor jamás será Porque ella es la mujer de mi mejor amigo Pero yo la amo Aunque sea prohibido Es faltarle a Dios Un amor así no está permitido Pero yo la amo Pero yo la amo Y ese es mi castigo No poder tenerla Porque es la mujer De mi mejor amigo Y es que yo ya no puedo vivir Y es que yo ya no puedo vivir Sin su amor Sin su amor Pero yo la amo Aunque sea prohibido Es faltarle a Dios Un amor así no está permitido Pero yo la amo Y ese es mi castigo Y ese es mi castigo No poder tenerla Porque es la mujer De mi gran amigo No No